Camaradas, estamos de vuelta al canal, en este caso nos metemos a Minecraft con la versión de Nether Day Si, esta serie se va a llamar Infiernos Craft Va a tratar de meternos al Nether y sobrevivir ahí Sin embargo, antes de hacer eso, nos vamos a meter aquí Y vamos a buscar una aldea, nos vamos a hacer un portal sin pico O sea, con un cubo de agua y lava Y para eso vamos a tener que buscar aldea, o no sé a qué encuentre primero A ver, vamos a recorrer un poquito, a ver A lo que sé, y a lo que tengo mis experiencias Siempre donde hay un poquito de nieve y esto hay una aldea Así que vamos a caminar un poquito para allá Y si no veo nada, voy a activar el mapa Estamos en modo déficit, voy a activar el mapa y nos vamos a poner a buscar aldeas Estas son, ¿cómo se llamaba? La chingadera, esa roja que comen los ahorros Nos vamos a meter por acá Y es mi primera vez en esta versión de Minecraft Tanto que ni sabía que había emotes, o sea, yo no sabía No tengo ni uno, claro, no he comprado ni uno Pero se viera curioso, eh Claro, yo no podría verlos Porque no sé cómo, a ver Qué mierda de esto es Me miento y yo digo, va a haber algo increíble y no Hay pantano, hay un chingo de chingaderas juntas A ver, esto es una cueva lo que parece O no, no es una cueva o qué No es una cueva que tú digas cuevota Y tampoco hay que hay carbón o hierro Así que nos vamos a ir a la chingada Por allá, vámonos por allá Donde hay cubos flotando es buena señal Desde que, no sé Me da buena A ver, el mundo está hiper buggeado Pero es lo de menos El mundo Porque nos vamos a meter al Nether Claro, ahorita no da Tal vez para mañana ya tenga el portal Sin embargo, ahorita Quiero ya ir a una zonita Por ahí, queriendo comida y todo eso Infiernoscraft Nos vamos a meter al Nether Claro, podría haber iniciado en el Nether Pero no sé nada Vamos, íbamos a valer Verga Y se iba a hacer un desmadre Claro, no es muy diferente de la hora Pero Ustedes créanme Primero quiero enseñarles a hacer un portal Con cubos Muchos ya los han de saber usar Pero otros necesitan tips Y yo se los voy a dar Vamos a picar un poquito de madera A matar un poco de ganado O sea, de vacas A ver, vamos Mi skin Ese skin me encanta Primero son los tablones Después me hago la mesa de cateteo Me hago unos palitos Y podemos hacernos que un bote Una espada Estoy yendo muchas vacas Y voy a aprovechar Hacerme una espadita Y vamos a matar Ganado ¿Por qué? Porque somos carnívoros Me están dando un chingo de hambre Estoy indifícil, repito Lo cual va a provocar Que nos dé más hambre De lo normal Más rápido pues Como pueden ver Ya perdí cuatro musletos Y nomás tengo una chuleta A ver No voy a matar tampoco vacas bebés Vamos a hacernos Un piquito Y nos vamos a poner las pilas Ahí hay un montón de cosas Hay un cordero O una oveja Como quieras llamarle Yo le digo Cordero o ovejita A ver Tenemos que Es que yo pensé Yo esperaba hallar una aldea pronto Pero A lo que veo No A lo que veo El destino Quiero otra Otra chingadera para mí Dije Voy a hacer una Una ¿Cómo se llama? Una serie de Minecraft Sencillita Y no Está pareciendo Que voy a comer Pasto Son las vallas Esto Esto Eso Yo antes las quitaba Y me acabo de dar cuenta Que las puedo quitar De un toque Ok Son vallas Y no son venenos Claro Si me meto en ellas Me muero ¿O no? ¿Saben qué? Puedo ser un Puedo tener Cultivitos de vallas Puedo ser que me acuerdo Claro No dan mucha comida Las cochinadas Pero Con las que llevo Ya son suficientes Tenemos un zorrito Por ahí a la derecha No me interesa Tenemos acá unos pollos Voy a matárselos Ocupamos mucha carne Mucha comida Y meternos Bueno No me voy a meter ahorita Al nether Lo cual sería A ver Tengo hambre Mucha hambre Y hay mucha carne Por aquí tirada Así que no voy a hacer No voy a hacer cara fea Y me la voy a tragar Voy a mover esto para acá Y nos vamos a Acá hay ovejitas Ovejitas Me acuerdo la versión De podías combinar La lana que sea Y estaba en una cama Blanca No roja No Ahora tienes que tener Tres bloques de lana Del mismo color Si no La cama no sale Eso es una Es una cochinada O sea Pueden combinar ¿Por qué no combinar colores Y hacer camas de colores? O sea Como cama Con blanco Gris y negro Pero no La cama Tiene que ser De un solo color Completa Claro Las alumbadas Cambian Hay un montón De cosas Que estoy Obteniendo Y no las voy a dejar atrás Por ejemplo Caña Los puede servir Para más adelante Sigamos caminando Tengo todo el mapa Sin abrir Dirán ¿Por qué no lo abres De una buena vez? Bueno Es un mapa De esos De la nueva versión Que no es gigantísimo No Es un mapa Chiquito Si lo abro Se va Nomás a Abrir una pequeña parte Lo cual no nos va a servir De nada Así que lo voy a guardar ¿Qué tal Y para el nether? A lo mejor Ya funciona el mapa mejor No lo sé Nunca he calado un mapa He calado mapas en el nether Pero no en esta versión A lo mejor en esta Ya funcionan O se chingan todavía Estamos teniendo Mucha comida Esto me trae Muy buenos pensamientos Sigamos buscando aldeas Es que si encuentro Una aldea Sería la clave Vamos a comer un poquito Más de estas De estas vallitas Las suficientes Para correr Porque daño No los Bueno He bajado medio corazón Ni sé cómo Una aldea Esta es nuestra clave Esta es la señal Que buscaba Hay pollos por aquí Las aldeas En estas versiones Hay hornos De los nuevos Así que me va a venir De lujo La aldea Ahí Ahí saco No, no, no ¿Cómo se llamaba? Ahora mi mayor problema Va a ser encontrar Lavada Pero lo de menos Puedo piscar para abajo Y hacer una cuevita Y sacar lavada Ahí Así que no tengo problemas Esperemos encontrar Cofres aquí Y si no Pues eso va a ser Un problema más Vamos a plantar vallas Y vamos a comernos Las últimas tres Quiero estar activo Y momento Vamos a estar A echarles un vistazo Si no hay cofres Por aquí Hay una cama Claro Va a ser de alguno De sus narizones Pero lo de menos Hay gatitos Me encantan los gatos Quítate nariz A ver Ve aquí No hay nada Y para eso A ver Aquí hay caballos Hay para hacer Cofre Bueno Hay panes Pero no es lo que yo esperaba Pero bueno Mejor algo Que nada Yo esperaba hierro Bueno aquí hay carbón Ya es buena señal Tenemos carbón Tenemos un golen Un golen Esperen ¿Cuántos lingotes das? Si me da tres A ver ¿Me lo puedo cargar El cabrón? Pero no sé Si me va a dar Los tres lingotes Que ocupo Tampoco sé Donde hay lava Sin embargo Voy a abrir el mapa aquí Ven Creo que hay lava Por allá En la montaña No sé Si se lava O no Hay camas Hay un montón De cosas Por aquí Y lo que quiero Es hierro No hay hierro No va a haber A ver La esperanza Todavía no la pierdo Lo último Que se debe De perder Pero si no No encuentro hierro Voy a tener que cargarme Al golen Va a ser una batalla Muy fea Porque es muy posible Que yo me muera Unas cien veces Sin embargo Si llego a ganar Y obtengo mi hierro Que ocupo Va a ser muy bueno Así que nos vamos Un horno Un horno Que digamos Hay aquí Una cama Ya puedo dormir Es demasiado lejos De la cama Y es de noche Hasta de noche Dormimos Es que es una Chingadera ¿Qué hay aquí? Esmeraldas O sea Es más difícil Encontrar una esmeralda Que un trozo De hierro Y me dan Tres esmeraldas Esta es una Mierda Ok Ya tenemos A ver Esto me huele a cueva Allá había Carbón Y vamos a hacernos Si esto es una cueva Esta es una cueva Y de las buenas Hay carbón Y imagino que hierro Allá abajo Así que voy a picar Un poquito de esta A ver No voy a ser tonto Me voy a hacer un pico De piedra Por favor Y no tengo ¿Qué? No tengo ¿Qué? Ah Palitos Esta chingadera ¿Cómo me estorba? ¿Dirán qué? Me estorba mucho A ver Acá Mi piquito Voy a quitarme el de madera No soy Para nada A ver Voy a hacer un horno Voy a quitar Mis Mis carnitas Aquí Voy a hacer mis carnitas A ver Pica Pica Popa Si encuentro lava Encuentro hierro Vamos a tener nuestra Nuestra ¿Cómo se llama? Portra nether Mejorado Eso es una locura O sea De aquí Hacemos nuestra Portal de la granja Y de ahí nos vamos Al ¿Cómo se llama? Al infierno Por eso esta serie Se llama infierno Craft Craft Es un nombre bastante original Porque Antes de hacerme De algo Una serie O algo Siempre pongo Buscar en youtube El nombre Que estoy utilizando Si me sale En serie No lo utilizo Si no me sale Pues lo utilizo En este caso En este caso No había nadie Que haya hecho Una serie Que se llamara así Claro Después de esta versión Del micro Tal vez a alguien Se le ocurra algo similar Pero no me importaría Ya que este video Lo estoy grabando En este año Muy bueno A ver No sé cuántos minutos Llevamos 11 minutos Este video va a ser más largo Así que no se preocupen Unos 20 minutos Tal vez Tal vez menos Infierno Craft Los comienzos El comienzo No pensaba hacer una serie De Minecraft De este estilo Pero Me cayó La oportunidad Y dije Vamos a aprovechar Si hay oportunidad Aprovecha No Estemos De chingadera Si hay oportunidad De aprovechar algo Lo voy a aprovechar Pongamos el carbón abajo Por favor Y quito un poquito Y me lo llevo Para las antorchas Voy a bajar A lo rápido Voy a llevar Una espada De De piedra No soy tonto Y vamos a Bajar un poquito Si encuentro hierro Genial Si no Es una chingadera Bueno Chingadera y media Vamos para atrás No hay hierro En este mundo O si lo hay Dime que son tres Por favor Dime que son tres Si son dos Me mato No Si son dos Mato al golen Son dos Mato al golen A ver Primer capítulo Y pelea épica Contra golen El destino Me lo está A ver Al cual hay una oportunidad Para que el golen Viva Vamos a checar Aquí Y si no Hay hierro Aquí arriba El golen Muere El mismo El golen Vive El universo No quiere que mate Al golen Así que Va a quedar vivo Y le vamos a poner Nombre Le voy a poner El elegido ¿Por qué? Porque acabo de decir Que si no me dan hierro Mato al golen Dije eso Y me apareció hierro Por todos lados Putada de tos Y mucho carbón Viene de lujo Y vamos a poder hacer nuestro Bueno No tengo la obsidiana Pero la cual No se ocupó Lava Y pedernales No se cuantos llevo Llevo varios pedernales Lo de menos eso Vamos a aplicar Más hierro Y hay lava Que esto Es que esto No puede ser mejor Bueno No es la lava Suficiente Para lo que ocupo Pero El mundo Me lo está Y hay más Hierro Agua Es que esto Es lo que queremos Infierno Craf Serie en deva En youtube Esto es una locura Esta es la locura Que se va a desatar Ya tenemos mis chuletones Vamos a hacer esto Y me evito Pleitos contra el golen Que podía ponerse Una pelea Toda fea Pero no El destino Quiere que el viva Y le voy a poner El elegido Porque me da Ganas de ponérselo Ok Esto es una buena cueva Claro No sé A ver La aldea Queda por donde Me había asustado Pensé que había mucha lava Pero no es lava O si La aldea queda por allá Si hay lava ahí Podemos hacer el portal Ahora mismo Claro Ocupo Mis cubos Pero cuánto tengo A ver Me hago mi portal Hoy mismo Agua y por donde sea Voy a investigar Acabo de ver algo rojo Que me acaba de interesar Aquí voy a dejar Este horno Tengo comida Y voy a usarla 10 tuletones De vaca Acabo de ver Dos rayas rojas Y muy Gruesas Están por allá Voy a hacer mi cubito No voy a ser infeliz Y irme sin cubito Tanto que estuve chingando Ahí está Ok Nuestro portal Al nether Aquí hay más hierro A ver Acabo de ver Dos marcas rojas Por allá Si hay Marcas rojas Es que puede ser lava Si es lava Ya me olí la lava Y esto va a ser épico Claro no es Es la lava Es que es la lava Que ocupaba Claro si bajo ahí Me meto un Ocupo Cubos Muchos cubos De agua Pero ya Y acá hay cubos De Tengo que hacerme Unas escaleras Pero ya En chinga Esto va a ser El siguiente capítulo Y nos vamos a ir Al nether Ya Es que ya me importan Es que esto se pone Perrón El destino Quiere que me vaya Al nether Este se va a llamar El nombre De este video Es que esto es maravilloso Es la lava que pedí El hierro que quería Esto se pone cada vez Más en nuestra parte Así que chicos Espero les haya gustado Nos vemos Recuerden Sean infernales Y nos veremos En el siguiente video Like Like Y suscríbete Crack Nos vemos Bye